Taipa Amistad, saludos grandes. ¡Glupia! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, 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 baila! Para la eternidad Que triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti Viveslacosa.com No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Hoy quiero saborar Mi dolor Con paso de piedad La historia De ese amor se escribió Para la eternidad Viveslacosa.com No saben que pensando en tu amor 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 En tu amor